Habia pasado tanto tiempo Desde que tu me miraste aquella vez Yo lo acepté y te seguí Hasta te dije que moriría por ti Ya no vengas, no te quiero ver Pero es que mis recuerdos me matan Y vengo otra vez para decirte Que no encontrarás a alguien como yo Te deseo suerte mientras a mi Yo sigo buscando a la muerte A la muerte Ya llegaste tarde Ya no siento nada La llama que ardía se encuentra apagada Que a mí no lo niego Pero es cuento viejo De ti no quiero nada Y si ahorita sufres No es mi problema Yo tengo testigos Que te ame a la buena Si buscas perdón Estás perdonada Pero en los amores Estás olvidadas Créeme que yo no voy a llorar por ti Pero bueno Hayato Díselo De gala Tengo nueva chica Que me ama Con el alma Pa' hacer lo que pase No te tengo rengo Te fuiste Y me fui Y ahora feliz Y si soy Estoy mejor que nunca No pienses volver Te fuiste Ya llegaste tarde Ya no siento nada La llama que ardía se encuentra apagada Que a mí no lo niego Pero es cuento viejo De ti no quiero nada Y si ahorita sufres No es mi problema Yo tengo testigos Que te ame a la buena Si buscas perdón Estás perdonada Pero en los amores Estás olvidada Fast Death Game MC Breaker Ariel Camacho Yo tengo testigos No me voy a llorar Lo sé Que te ame a la buena Con data Aficionados Cl eighteen Gracias por ver el video.